Bueno, como os he dicho voy a abrir un poquito más el tema, no voy a hablar solamente de alergias y intolerancias, a lo que se llama oficialmente, se llama así, reacciones adversas a los alimentos, porque no va a hacer entender mucho las cosas que pasan. ¿Qué es una reacción adversa a los alimentos? Pues cualquier respuesta clínicamente normal, algo objetivo, que a mí me sienten mal las lentejas cuando las como, por lo que hace eso no existe. Es una cosa clínicamente anormal, atribuida a la ingestión de alimento, cosa obvia, al contacto con los alimentos, la gente que se alergica al melocotón sabe que no puede ni tocar los melocotones, porque el alergeno está en la piel, pero ellos no lo saben. O inhalación de un alimento, gente que es alérgica a los huevos, estoy hablando de alergias fuertes, sabe que si entra en una cocina que se está friendo o tal, empieza con picores, pero eso lo saben ellos. Y desgraciadamente, de los alimentos, de los derivados, y desgraciadamente como los alimentos llevan de todo, han tenido que incluir en la región adversa todas las alergias o más, o las reacciones a los adictos. Datos, números, que han aumentado en frecuencia, pues es verdad, cada vez hay más alergias verdaderas y cada vez hay más reacciones adversas a todos los potingues que se echan a los alimentos, es verdad. El 30% de las personas adultas han o hemos padecido una reacción adversa a un alimento, es una cosa muy fecunda. Más del 15% de la población dice cree ser alérgico. No es verdad, estoy hablando de alergias. No es verdad, porque sólo el 2% de los adultos y el 5% de los niños son alérgicos. Como veis, si los niños son más alérgicos que los adultos es porque hay alergias que se pasan con él. Hay alergias que desaparecen. Otras permanecen en el mundo. Tipos. Lo he puesto así porque no es la manera de hacerlo. Reacciones adversas, las tóxicas, ahora vamos a hablar de pasada, y las que realmente tienen que ver con los alimentos, que se llaman hipersensibilidad. Están por un lado las alergias, muy relacionadas con el sistema inmunitario de las personas que producen la sintomatología y luego las intolerancias. Vamos a ver las tóxicas, que son las reacciones tóxicas. Las reacciones tóxicas las puede padecer cualquier persona. No como las, luego veremos las alergias y las intolerancias, que sólo aparecen ciertas personas. Las tóxicas las puede padecer cualquier persona. Por excepción de sustancias tóxicas del propio alimento o añadidas o generadas por él. Las intoxicaciones alimentarias. Las bodas. Las mayonesas de las bodas es una. Te comes el alimento, pero ese alimento lleva toxía de estafilococo o salmonella. Esas son las tóxicas. La alergia es simplemente una intoxicación. Las setas. El veneno de la seta. La gente se sigue empeñando a morirse por comer setas. Eso es una reacción adversa por setas. El mercurio de los mercados. Tiene su toxicidad y es una reacción tóxica. Los alimentos llevan antibióticos, llevan hormonas y muchos potingues. Más que eso nos pueden producir sintomatología. Pero eso no es por alimento. Ni tiene que ver nada con las otras reacciones. Los tóxicos naturales. Hay tóxicos naturales. A mí sí me suena que no. Sobre todo las patatas y los tomates cuando están verdes. Yo sí lo he oído que no se pueden tomar. Pero son porque estando verdes tienen unos tóxicos que nos pueden hacer daño. Otros como el barrio de nabo afectan a alqueroides, pero bueno. Reacciones tóxicas que también existen, pero que no tienen nada que ver. Vamos a presentarnos, a centrarnos un poquito en las alergias. Las alergias, bueno, me das por ICLG, es el anticuerpo que produce toda la sintomatología de las alergias. Por eso os veréis, porque lo de la ING. Solo afectan a personas susceptibles. No solo es alérgico quien quiere, sino quien puede. ¿No? Y tienen que estar sensibilizadas. ¿Qué es esto? Si tú vas a ser alérgico ante el primer contacto con un alimento, no te pasa absolutamente nada. Ese alimento lo que va es, poco a poco, activando el sistema inmune y cuando el sistema inmune está muy activado es cuando produce la sintomatología. Varía el tiempo de sensibilización. Algunos alimentos a la tercera vez que lo tomas, ya produce clínica y otros estás años sensibilizándote. Hasta que produce clínica y hay gente que está sensibilizada y no tiene clínica. Ni va a tener nunca. Acá luego veremos lo que es esto. Susceptibles y sensibilizadas. O sea, tiene que pasar un tiempo de estar tomándose ese alimento. Mecanismo inmunológico comprobado. Siempre todo alérgico tiene que tener un estudio alérgico bien hecho que te dice que es alérgico a ese alimento que ya no hay problema. Cosa muy característica de las alérgicas. Ocurren con pequeñísimas cantidades de alimento. Dependiendo del alimento, los alérgenos, o sea, lo que nos produce las alérgicas son proteínas muy pequeñitas, pero son muy potentes. Con una mínima cantidad de alimento ingerido, te puede producir una reacción alérgica. Muchas de las alérgicas aparecen en los primeros años de vida. Importantísimo. Solamente 8 alimentos producen el 90% de las alérgicas. O sea, los tenemos muy controlados. Los tenemos muy controlados los alimentos que producen alérgicas. Leche, huevo, la soja. Cuidadito con la soja que nos está entrando por todos los lados. Vamos a empezar a tener problemas con la soja. Trigo, cacahuete, nueces, pescados y mariscos. Los tenemos súper controlados los alimentos que producen reacciones alérgicas. Como os he comentado antes, algunas alérgicas desaparecen en los primeros años de vida. Aparecen y desaparecen. O sea, las que aparecen en los primeros años de vida son los que más probablemente desaparezcan con el tiempo. Sobre todo leche. Cuidadito porque hay alérgicas que se asocian. Luego veremos lo que es una reacción cruzada que tiene que ver con esto. O sea, gente que es alérgica a la leche, es alérgica a huevo también, que no tiene nada que ver en relación, son alimentos no relacionados. Pero hay. O sea, uno de cada cuatro alérgicos es alérgico a más de un alimento. ¿Por qué nos hacemos alérgicos? Sobre todo esto vale para algunas alérgicas. ¿Por qué nos hacemos alérgicos en los primeros años? En relación por inmadurez, tú para que seas alérgico tienes unas proteínas extrañas que no tenía que pasar, pasan al sistema sanguíneo. Y el sistema inmuno se vuelve loco y reacciona. ¿Por qué pasa eso en los primeros años? Por inmadurez. El intestino tiene una mucosa que lo recubre y que es la que impide que pasen los alimentos que no están bien digeridos y pasen al sistema sanguíneo. O gástricos también. Cuando estamos en los primeros a la bebida que la mucosa alipeterio no está maduro, pues deja pasar algunas cosas que nos pueden producir alergia. Igual el sistema inmune. El sistema inmune, aparte de provocar las alergias, también sirve para destruir todo lo que pasa que no tiene que pasar. Entonces, si pasa un alerg... debería hacer, si pasa un alergeno, debería destruirlo antes de que la otra parte del sistema inmune lo reconozca y produza una alergia. Lo que pasa es que en los primeros años ese sistema inmune no está maduro y eso que pasa a la sangre que no tenía que repasar no es capaz de destruirlo y tal. Pero bueno. ¿Por qué los pediatras esta tontería de introducir los alimentos poco a poco? Vaya tontería. Si yo tomé seis meses el pecho, yo no. Dos meses me he hecho el pecho y a los seis meses me dieron cocido y mira, qué sano estoy. Tú tuviste suerte, estuviste protegido por la obstancia materna y tú no eres alérgico a nada. ¿Por qué metemos el pescado a los diez meses y luego a los once? Porque sabemos que son, como sabemos que por tener alergia, a mí me gustaría que una reacción alérgica le dé a un niño con diez meses que con cuatro. Si va a ser alérgico, que no lo puedo evitar, prefiero que le dé el yuyu a los nueve meses, a los diez meses. ¿Por qué metemos la fruta al primer año solo a la manzana, pera, plátano y naranja? Porque esas en general no producen. ¿Por qué dejamos para el segundo año melocotón, fresa? Porque a mí me gustaría que le dé al yuyu con dos años que no con cuatro meses. Aparte de la nutrición y todo eso, por eso se meten los alimentos en ciertas edades. Normalmente un alimento cocinado tiene menos posibilidad de protealérgica que crudo. Por eso cocinar los alimentos también evita alergia. Hay un poco, por que sepáis un poco. Lo que hemos comentado antes. En las alergias los porcentajes son bajísimos. Estamos hablando de alergias, ¿eh? Leche vaca el dos por ciento, huevos el uno, cacahuete. Como veis luego de adultos, como son las alergias que se pasan con el tiempo, pues van descenden. En cambio los cacahuetes, los pescados en adultos van apareciendo. O sea, la alergia del marisco es rarísimo en niños. Aparecen los adultos. Por eso, porque el marisco necesita muchos años de sensibilización hasta que produce alergia. Lo tenemos muy fácil. Una reacción alérgica. En porcentajes altísimos van a aparecer cosas en la piel. Lo vamos a ver. Lo tenemos chupado. Lo vamos a ver. No le va a pasar al niño nada por dentro. Lo vamos a ver. Algunos con leche de huevo también producen síntomas digestivos. Pero lo vamos a ver. Si al niño le va a producir alergia, lo vamos a ver. Vamos. ¿Cómo es? Síntomas cutáneos. Versiones, eczemas, inflamación del labio, que ahora veremos uno, de la lengua, de la cara. Suelen aparecer lógicamente. Si son cosas que entran por la boca, las lesiones aparecen alrededor de la boca y luego se extiende. Nos facilita todo bastante. Alrededor de la boca. La primera vez que le pasa algo al niño con alergia, le aparecen granitos en la boca y se le pasa. La segunda, la tercera, no sé cuándo, los granitos ya van a más y se da por el cuerpo. La cuarta vez ya son granitos y además se linchan los labios. O sea que... A nadie no. Algunos sube lo que le ha pasado. A nadie le ha dado una anaflexia ante el primer contacto. A algunos sí le habrá pasado. Pero lo normal es que poco a poco nos vayan avisando. Cuidado, que mira lo que me pasa. Cuidado, que mira lo que me pasa. El picor suele o junto con las lesiones o precede las lesiones. Si un niño te dice que sabes que es alérgico, me pica la lengua, vete poniéndote en marcha. Ellos lo dicen, me pica. Me pica la lengua. Porque le ha pasado tres veces. El niño te avisa. El niño te avisa, me pica la lengua. También dolor abdominal, vómitos, diarrea rara. El asma, se habla de las alergias de alimentos con asma, pero como habéis visto antes es raro. Que el niño tenga una reacción asmática. Los hay, pues un alimento es más raro. Pero bueno, puede ser. Los sistémicos, los desmayos. Bueno, ya tengo una anafilaxia. Una reacción, una anafilaxia es una reacción generalizada. Que participan varios órganos del cuerpo. Aparte de la piel, el corazón se radicardiza, cae la tensión, se cae al suelo. Pero anafilaxia no significa muerte. Anafilaxia es una reacción alácica grande. O sea, ni yo que te le grano. Con los labios hinchados y ya te ponen en diagnóstico anafilaxia. Y ese niño se muere. No se muere. Bueno, las habréis visto mil veces. Estas son las lesiones típicas de las alergias, de las urticarias. Todo eso es lo mismo. Siempre seguro que las habéis visto. Lesiones redonditas con el borde más rojo y todas sobrelevadas. Aparecen primero pequeñas, luego se van uniendo y forman placas. Se llaman placas. Y estos labios, no sé, seguro que habría visto alguno. Esto es súper frecuente. El periódico se va a morir. Realmente se lucha a los labios y le pica la lengua. Es como un poco como lo siguiente. Normalmente van asociadas. Pero, insisto, aparece alrededor de la muestra. Aparecen en los primeros minutos de la muestra. Ahí pongo hasta 30, pero están más cerca de los 5 minutos que de los 30. Aparecen, nada, el niño está comiendo y ya le están saliendo. La inmensa mayoría de las veces, de las alergias, de las alergias, de las alergias son leves y localizadas. El periódico de la boca. Pero no podemos olvidar que un terzo de las anafilácticas que se producen en shock anafilácticos son propias por alimentos. Una cosa que sea leves, pero las graves existen. Insisto, anafilácticas, shock anafilácticos, no muertes. Lo pasa el niño mal. Como os he comentado antes, hay reacciones cruzadas, que no son asociaciones. Hay alimentos que tienen los alergianos, son primos hermanos. Luego, los alergianos son comunes. Ahí los tenéis. Quien es alergico a la leche de vaca, es alergico a la leche de cabra, probablemente de camello y tal. Huevos. Entre sí, todos asociados. Muchas veces, la leche de vaca también con carne de vaca. Con un pequeño porcentaje, pero los hay. Igual que la carne de pollo con los huevos. Diferentes pescaros blancos, langostinos. Hay asociación también entre pólenes y frutos secos, como veis. Legumbres entre sí, el látex. El látex se asocia también hacia látex con algunas frutas. El látex se asociados. El látex se asociados. El látex se asociados.